¿Qué es la radiación solar? A nivel de la piel, las cremas solares, que dudo acabe, protegen frente a las comedias solares a nivel superficial son muy interesantes, pero lógicamente la radiación solar penetra más allá de la superficie y pueden llegar estos daños en capas más internas. Como todos sabemos, cuando uno toma el sol, a partir de un cierto tiempo, de una dosis en el sol, uno empieza a tener un eritema, una rojez. Se ha visto con distintos estudios que tomando omega-3, el tiempo de exposición es mayor antes de que aparezca. Puede aumentar hasta un 30% antes de que aparezca esto. Y aquí parece que el EPA tiene más acciones protectoras frente a la radiación ultravioleta. Luego, fluidez. Con el DHA se nota una barbaridad. Lo que he comentado antes, esto llega a los fosfolipios de las membranas y se nota de manera muy notable en la piel, porque da mucha fluidez. Luego, a nivel de fotoenvejecimiento, pues lógicamente con el tiempo hay una pérdida en la elasticidad de la piel, suturgencia, etc. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la radiación solar activa bajo la piel a unas enzimas, llamadas metaloproteinasas, que a modo de tijeras van comiendo ese cemento celular formado por el colágeno y la lastina, que son los que dan esa surgencia y firmeza a la piel. Este tipo de enzimas están muy activadas por radiaciones solares. Entonces, los omega-3, y en concreto aquí también el EPA, son capaces de inhibir este efecto. Y, de hecho, este mismo efecto es el que explica, en el caso, por ejemplo, del cáncer, la invasividad de un tumor se ve reducida con omega-3 precisamente por inhibición de estas mismas enzimas, que son las que van rompiendo tejido y permiten que el cáncer avance. Si yo, con el omega-3, freno su actividad, dificulto la metástasis. Entonces, un poco un paralelismo que hay ahí en ese ámbito. Y luego, por supuesto, por todos estos motivos, en temas de carcinogénesis derivada por exposición solar, es un gran protector. Son un gran protector los omega-3. Son un gran protector los omega-3.